Buenas tardes, en esta tarde de Viernes Santos continuamos esta serie de grabaciones, en este caso sobre dos libros, en total siete poemas, que son como quien espera al alba, vivir sin estar viviendo. Bueno, como quien espera al alba, hasta ahora lo cierto es que no lo habíamos comentado, el título, que es muy significativo en este libro, en muchos poemas y libros de Cernuda, apunta a una esperanza. ¿Por qué? Porque ese alba, o aurora, que ya lo hemos visto en otros poemas de Cernuda, se vincula a la esperanza de un nuevo día que disipa la sombra. ¿Y cuáles son las sombras de las que quiere liberarse Cernuda? Pues evidentemente una esperanza de alcanzar la paz, porque este libro lo está escribiendo en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y al tiempo, también, una esperanza de cambio en su situación de exiliado. Claro, en los años cuarenta, Cernuda supongo que pensaba que su situación del exilio era reversible, es decir, que podría en algún momento volver a España porque se produciría algún cambio en España. Los temas de este libro, los tenéis ahí, son la reflexión sobre su propia obra en El indolente, un poema que admite diferentes interpretaciones, y también esa reflexión sobre su propia obra y el deseo de reconocimiento. Aparece en un largo poema dedicado a Góngora. Tenemos otro poema sobre su situación del destierro en el exilio, ya hemos visto el poema sobre el destierro, que es tierra nativa. Y luego nos aparece ya otro de los grandes temas de la poesía de Madurez de Cernuda, que es la reflexión sobre el paso del tiempo y su efecto sobre el amor, en el poema Amando en el tiempo. Respecto de la forma, usámetros clásicos, ya los conocemos, pasílabos, neasílabos, decasílabos, que sobre todo se continúan con encabalgamiento. Cernuda decía que él había aprendido ese encabalgamiento fundamentalmente a partir de la poesía del poeta romántico alemán, Helge Lerling, del que ya hablamos. Aquí se acentúa en estos libros su tendencia al prosaísmo porque domina un discurso reflexivo, la reflexión y la digresión, es decir, son meandros, pongo ahí, paráfrasis, excursos, que hacen que alguna opresión sea muy, muy largo. Y de otro lado, continúan los monólogos dramáticos con desdoblamiento y referencia a la segunda persona, que ya vimos, que aparecían incluso en un libro anterior, anterior al exilio me refiero, que fue Invocaciones. Tierra nativa, el primer poema de este poemario que vamos a comentar, fijaros, hay estrofa de cuatro versos, que se toman de casílabo, aunque hay alguno de los alejandrinos, es sin rima. El tema, como decía, es fácil deducirlo a partir del propio título, tierra nativa, porque ese adjetivo de nativa ya lo conocemos en que ha habido en los parques y se refiere a su tierra patria. El poema comienza con una reverencia a la luz, fijaos, y esa luz parece que lo ha deslumbrado en ese día y que lo ha hecho recordar la luz con la que abrió sus ojos, la luz con la que nació, que era ligera y tibia como un sueño, un entresueño, ¿no?, y que le permite comprobar las formas puras de las cosas. Y esa luz le conduce al recuerdo, lo tenéis aquí, de una tierra llana, donde había un limonero, con el fruto entre el ramaje, un muro viejo con una barda, ¿no?, y había una flor azul, la galondrilla en el verano, en fin, si os dais cuenta, evoca, lo tenéis por aquí, fundamentalmente un jardín que parece a los jardines de Machado, los jardines modernistas simbolistas de Machado. Esa vocación se combina con el encanto, el susurro en agua, es decir, un sitio muy placentero, y también lo relaciona, fijaos, con la etapa de su vida, es decir, de su adolescencia e infancia, donde había sueños, sueños incumplidos, pero sueños como promesa de futuro, que aún no lo había contaminado en realidad, era un futuro que espera como página blanca. Todo esto vuelve a su mente, y, claro, cuando vuelve a su mente, desde su actualidad le produce un agudo y profundo dolor. ¿Lo veis? Ese agudo dulce y placentero recuerdo se convierte en un profundo dolor. ¿Cómo se explica ese dolor si se ha pasado el tiempo? Pues lo voy a explicar aquí. Esa aparente paradoja, aunque hay una distancia en el tiempo, aunque hay un alejamiento espacial, porque está exiliado, lo considera muy cercano, porque lo vive con la profundidad y la intimidad de un sentimiento, de un sentimiento que arraiga en su pecho, que aparece atravesado por un puñal fino y seguro. Hermoso poema, ¿no? Continuamos. Góngora. Este es un largo poema, lo tenéis aquí, son 56 versos. Os daré unas simples pinceladas, porque se entiende bastante bien, es muy prosaico, como os decía. Fijaos, son muy largos, porque va reflexionando. Y, bueno, que veis con un poeta del 27, pues va con góngora, no parece nada extraño. Os recuerdo que participó, aunque solo fuera como oyente, en esa conmemoración del tercer centenario en Ateneo de Sevilla, en el año 27. Y, claro, sabéis que se convirtió en un tópico de la generación la reivindicación de su poesía. Sin embargo, parece que no era un poeta clásico de su predilección, de cernuda. Evidentemente, se percibe en su obra huella de Garcilaso y, por supuesto, de Becker, más allá que de la de Góngora, ¿no? ¿Para qué usa la figura de Góngora? Si parece que no era uno de sus poetas favoritos, pues porque le interesa proyectarse en él. Es decir, le interesa recuperar la figura de Góngora como un poeta maldito que no tuvo la fortuna, no fue tal, en su vida de obtener el reconocimiento por su poesía. Sí que es verdad que la obra de Góngora fue sepultada por la crítica, pero por la crítica posterior a, no la crítica coetánea, sino la crítica posterior. Os citará, sobre todo, a la ciudad de Méndez Pelayo, que lo proscribió, lo prohibió y lo despreció. Bueno, comienza una primera estrofa donde aparece un Góngora envejecido, que se muestra orgulloso de su obra, hastiado y pobre, que regresa a Córdoba para morir, ¿no? En la segunda estrofa se contrepone de la resignación sin esperar de nadie, sino entre su conciencia, su sanidad y pobreza frente a la riqueza. Aquí os decía yo que parece, vamos, resuena la letrilla del cordobés, de nuestro paisano, de medio caliente, ríeza la gente, ¿no? Bueno, en la estrofa tercera hay una ruptura que se marca con el pero, ya estamos habituados, ¿por qué? Porque pese a su soledad, tristeza y desolación y hastío, nunca ha perdido el refugio en la poesía, en el cultivo de su arte, nunca ha renunciado a él. Fijad que por aquí nos dirá, al final, que fue irreductible a sus propios principios estéticos, ¿no? No obstante, incluso hasta su retiro llega el desprecio de la obra, de su propia obra por otro, ¿no? Las piedras de los otros, las aplicadoras tristes, que alcanzan a su cenio, lo avanzaba con el desprecio crítico, la escalificación crítica de un historiador de la literatura del siglo XIX que fue Mendez Playa, este montañés, porque era santandereíno, ¿no? Y le condena a un fallo inapelable. Bueno, visto en una matema, ¿no? Sobre Bungora. En las dos últimas estrofas se enaltece la figura y de modo irónico se dice que los descendientes de Mendez Playa, de esos críticos eruditos, los sucesores del gusano, dice, rollendo en su memoria, como han pasado tres siglos, ahora sí podrán reconocer su mérito. ¿Lo veis? Y en la quinta y última estrofa, que es mucho más breve, y en ruptura métrica, con la métrica del resto del poema, algo que va a ser habitual en muchos poemas de Cernuda, se formula como conclusión una alabanza o salmó de adiós, gracias demos adiós, porque será la muerte del poeta, también para Cernuda, fijaros que dice, como hará con nosotros, la que permitirá su reconocimiento. Y lo cierto es que, en su caso, casi acertó, será fundamentalmente a la muerte del poeta, en 1963, cuando será más evidente su reconocimiento en España como gran poeta, como grandísimo poeta que es. El siguiente poema de como quien espera al alba es Linolente. Este es un poema un tanto extraño, ¿no? Son cuatro estrofas de cinco versos, eso no es extraño, evidentemente, y sin rima, un poema cortito, y en la primera estrofa, fijaos que dice, con hombres como tú, el comercio sería cosa leve y tan pura, que sin sudor ni sangre de ninguno comprada, dejaría la tierra intacto a sus veneros, pero a tu pobreza, el comercio podría llenarle un camino. Bueno, yo creo que, digo creo, porque no está muy clara la interpretación, yo creo que lo que quiere decir, se dirige a un tubo que podría comerciar con el producto poético, cosa que él no hace, ¿no? Porque es un producto poético sin valor puramente artístico, es una cosa leve, pura, sin sudor ni sangre, no es auténtica, ¿no? Pero ese producto tendría aceptación comercial que le permitiría abandonar la pobreza, ¿no? Pero a tu pobreza el comercio podría llenarle un camino. En la estrofa siguiente, la segunda, se nos dice qué tipo de producto es. Fijaos que dice que lo venderían entre las tardes agrado desde el verano, ¿no? Una clara ciudad, con las calles solas, y lo llevarían un cestillo de jazmines, ¿no? Un cestillo lleno de flores, de esas flores que solo se puede mandar. En un higo fragante, ¿no? Es decir que sería todo muy agradable a la vista y a las sensaciones que produciría, aunque ocultaría su blancor como alas de paloma. Algo oculto tendría ese poema. ¿Y a quién podría ser el destinatario de estas poemillas, no? Pues, ¿a quién lo dice? Sería una mujer, es decir, una especie de no sé, de telenovela, ¿no? Esa especie de literatura al servicio de... al mal servicio, ¿no? De una mujer que compraría un poema para su gracia oculta, tal vez la fresca gala de una flor, como si fuera una flor, y la prendería en su pelo o en su pecho, ¿no? Como un purador, no, no. Lo tenéis por aquí. No sería solo estético, sino puramente sustancial, decorativo. Y su único valor, por tanto, sería la moneda a cambio que dejaría en tus manos. Esa vida cómoda que le permitiría el comercio de esa poesía insustancial y fútil, sí que le permitiría un lento y placentero de las colores de los días, porque esos días estarían acompañados por el vino y por un poco de pan y una fruta tendido junto a un río, es decir, un locus a muenos. Le permitiría una vida placentera que es la del indolente que significa que nada al que nadie le duele y que nada acierte, ¿no? Por la que nadie se incomoda. Y eso sería lo que le permitiría vivir el comercio de su poesía, ¿no? Último poema de este poemario es Amando en el tiempo. Es también un poema cortito que casi puedo recorrer verso a verso con vosotros. Son cuatro estrofas de cuatro versos, el megacílabo sin rima y de la primera estrofa ya tenemos el tema central, el paso del tiempo, ¿no? Fijaos, la primera estrofa, las dos primeras palabras del primer verso. Ese tiempo que se insinúa en tu cuerpo como una nube de polvo en fuente pura, es decir, como una pátina que lo va cubriendo, ¿no? De una manera inadvertida, ¿no? Pero sí material porque es un polvo. ¿Lo veis? ¿Y qué sucede con ese polvo que va cubriendo esa hermosa estatua que era el cuerpo? Pues que desordena oculta tu antigua gracia, ¿no? ¿Y ello qué produce? Pues una pena en su alma, ¿no? Pese a ello, dice que otros antes y otros luego verán y serán capaces de ver que ese cuerpo, porque a la que yo lo pongo, si son capaces de verlo y mirarlo, será el desencadenante del deseo del amor. Y ese cuerpo, esa amada forma espelta, es cifra de cuánta gloria es cifra un cuerpo hermoso. Es decir, que el cuerpo oculta o cifra el amor. encrista, estaba pensando en esa palabra, es como si encristara el amor. En la tercera estrofa, con otro pero, aquí nos habla de, es un sistema que del gusto de Cérdula, fijaos, él entiende que el verdadero aprendizaje solo lo hacemos solos, nadie nos lo puede comunicar y que por tanto todo lo vamos descubriendo como mundo virgen. Es decir, cada hombre, a través de su propia experiencia, va descubriendo las verdades profundas de la vida porque nadie se las puede comunicar. Por tanto, esa pena es nueva ahora. Nadie ha podido advertirle de la corrupción y la fumericidad de la vida del cuerpo amado. Y, bueno, aquí hace un juego, una referencia, esta nueva, esa pena inculta, esa pena, aquí lo pongo, no cultivada, desconocida, como la que sufrió el primer hombre, es decir, Adán, cuando abandonó, bueno, cuando tuvo que abandonar el paraíso, expulsado por Dios y vio como su, veis, el consomor del paraíso y vio como su amada envejecía, envejecía el cuerpo de la amada. ¿Lo veis? En su verso final nos explica que ese dolor, que es una pena inculta y nueva, lo produce comprobar el envejecimiento del cuerpo del amado, el paso del tiempo, ¿no? Cambiamos el libro del poema, Vivín, si lo estás viviendo, fijaos otro título que ya no se orienta sobre, y las fechas también de composición, el 44 al 49, ya no se orienta sobre el tono del poema y su contenido, una existencia de aislamiento y soledad en países, primero lo comenzó en su etapa inglesa y lo finalizó en su etapa norteamericana, en países cuya lengua no es la propia del poeta, ¿no? Ese sentimiento de estar expatriado ya no solamente de tu lugar de origen, sino de tu propia lengua, expulsado de tu lengua. Los temas que aparecen, porque vais a ver de nuevo en un escritico en España, pero que ahora es madrastra y no más de sus hijos, como nos aparecieron las nubes, nuevas reflexiones sobre el tiempo y la juventud perdida y una combinación del tema de España con el paso del tiempo que es viendo volver. Continúan, en cuanto a las formas, continuan los desplazamientos con el tú, los encablaramientos y el proseguismo. Las sombras. Son cortitos, cuatro, cuatro, cuatro versos, con versos en asílabo y en decasílabo y esta sombra no es otra cosa que la juventud perdida. Fijaos que dice buscas tu juventud. Ese de inroperable que os escribo yo aquí que ha aniquilado el paso del tiempo. Y esa pérdida de la juventud fijaos, la subraya con una poderosa comparación. Es como el lavante que abandona tu lecho y que con el que pasaste la noche y que al amanecer ya no lo encuentras. En la segunda estrofa hay una serie de juegos conceptuales por antítesis. Una ausencia conocida, nueva siempre, que se refiere a la juventud perdida. Y es nueva porque nunca reconoce ese paso del tiempo en ti. Lo ves cada día, te sorprende, con la cual no te hallas. Pese a que hoy seas tú más de lo que era el mozo ido todavía. Es decir que en ese hoy en tu estado actual contiene y oculta a lo joven que fuiste. Sin voz le llama. Es decir, ¿cuántas veces lo has llamado sin voz buscando a esa juventud perdida? Parece que has olvidado que de su mocedad también se alimentaba aquella pena aguda. ¿A qué se refiere? Pues que esa búsqueda de silencio se oculta que os pongo yo aquí. También fue el origen, es decir, fue en su juventud cuando vivió aquella pena aguda que no era otro dolor que ya conocemos que era el provocado por el deseo insatisfecho que era su motor vital, su conciencia, ¿no? La conciencia de tu vivir de ayer. La conciencia de tu vivir de ayer. Ahora, y das también, es decir, no solamente he perdido la juventud sino que también he perdido la memoria y el recuerdo de ese deseo insatisfecho que fue y es el motor de la vida, ¿no? y queda de ello un vago malestar, una inconsciencia, pero hoy no es posible sino a otro que tú eres sin pena y sin alivio. Es decir, fijaos, ese recuerdo, ¿no? De ese amor perdido, de esa juventud perdida asociada al amor perdido domina en su vida de hoy en la que no siente sino apatía sin remedio. Aquí yo os he puesto que me recuerda, ¿no? Al otro que tú eres sin pena y sin alivio. Aquí os he puesto yo que me recuerda al dolor de sentir gas y laso, ¿no? Y ya de los trabajadores provenzales que reivindicaban el amor, que ese amor provocara un profundo dolor porque ese dolor era mejor a no amar o no vivir, ¿no? Ser de San Sueño. Bueno, este poema es muy largo pero yo creo que es fácil, lo estáis viendo, tiene 42 versos, son 8 estrofas de 5 versos con 2 versos finales que rompen de nuevo la estructura métrica del poema y por cierto finaliza con una panoromasia entre ver y ser. Fijaos que dice vivir para ver esto, vivir para hacer esto. San Sueño es un topónimo mítico que ya aparece entre Luis y Cervantes para verse de España pero fijaos que ahora en España que no aparece en la estrofa primera y segunda es una España que arroja a sus hijos que provoca el dolor a la que llama Madrastra y no solo provocar el dolor sino que también la muerte. Es una tierra extrema en lo natural en la fauna de su gente y en la diversidad de sus construcciones o sentimientos que produce. Y todos esos vicios y deformidades tienen como consecuencia subunalidad, las cosas tienen precio y por tanto la corrupción y evidentemente en el caso de Zanuda el exilio como un expatriado. Hay un giro en la estrofa si en otro tiempo en la estrofa séptima y octava hay una vocación del pasado glorioso de una gran nación que era temida y odiada y reconocida por otros pero en el presente solo queda morir en el exilio hoy la vida morimos en ajeno rincón y la destrucción la ruina la descomposición por la corrupción porque está enroída por gusano que de ella en su ruina irreparable crecen y prosperan. Los dos versos finales ante la solución a ello son una conclusión emocional vivir para ver esto el dolor por el declive de España y para ser esto es decir vivir para ser un expatriado que pese a todo es el hijo de una vil nación. un duro poema contra España sin duda viendo volver último de los poemas son seis estrofas de seis versos tosílogos sin rima en la primera estrofa se nos presenta como hipótesis ya no lo dice el propio título fija otra vez la importancia de los títulos tanto de los poemas como de los libros se nos presenta como hipótesis un hipotético viaje de vuelta de regreso de recuperación de la España y también otra vez el tema de la juventud perdida y en ese hipotético viaje que se produciría él reconoce que tanto el cambio como la permanencia todo sería igual pero todo habría cambiado que eso se aplica no solo a las cosas sino a su propia identidad así como tú eres el mismo y el otro y hay una cita de Heraclito para explicar esa palabra el río Heraclito lo recordáis en la segunda estrofa se recupera la mirada que desata el deseo y también la memoria de lo perdido pues el mirar es solo la forma en que persiste el antiguo deseo es otra vez la mirada vinculada al deseo como catalizador la mirada el encuentro de la mirada el roce la contemplación del cuerpo que dispara el deseo esa mirada permitiría conocer la pérdida definitiva o si es posible alguna ilusión de recobrar lo perdido irreparable todo ya y perdido o bien ganado es decir hay alguna posibilidad de recuperación y en ese reencuentro consigo mismo con su juventud y deseo y con la España perdida que es lo que nos dice la estrofa cuarta me permitiría recuperar y evaluar la permanencia y el cambio al tú de ayer que es otro hoy tú de ayer que es otro hoy y en esa meditación de recuperación del pasado introduce un desdoble ese es tu pasado impotente estrociado y solo es como si se trasladara a su etapa de la juventud a la espera de un amigo porque aún no conoce fijaos el mismo su soledad y nos decimos el amigo él es él y él le espera aún no conoce que la auténtica verdad que él espera es la de la soledad y ese descubrimiento de la madurez que contempla la juventud que aún no conoce que es la soledad no puede revelarlo otra vez de nuevo la imposibilidad de comunicar lo gravemente importante en la vida sino que hay que vivirlo no puede revelarlo a su yo joven porque es imposible evitar los errores del pasado del presente pensando que la vida es una burla delicada y que debe ignorarlo el mozo hoy bueno voy a repasar rápidamente irías y verías si volvieras a España todo igual y todo cambiado porque tú eres el mismo y el otro el río de Aráclito ¿no? irías en apariencia distraído y aburrido en secreto mirándolo en la mirada ¿no? pues el mirar es solo la forma en que persiste el antiguo deseo lo que os he dicho la acumulación de la mirada con el deseo mirando estimaría valoraría ¿no? si ya todo es irrecuperable si todo se ha perdido o si hay posibilidad de recuperar algo ¿quién lo sabe? ¿no? así con paso indiferente como llevado una mano llegarías al mundo que fue tuyo en otro tiempo y ahí encontrarías recuperarías al tú de ayer que es otro hoy recuperarías tu juventud ¿no? impotente estaciado y solo como un árbol deberías contemplarías tu propia juventud el futuro soñando sin presente a espera de un amigo buscando el amor cuando aún no sabe que el amigo es él y en él le espera cuando su única esperanza es reconocer su infinita soledad ¿no? al berre tú querrías tú querrías irte ajeno entonces sin nada que decirle pensando que la vida era una burra delicada la vida te engaña ¿no? y que debe ignorarlo el mozo y que no hay posibilidad de que se le comunique y que lo sepa bueno pues nada más queridos queridas sexta grabación sí sexta grabación y esta yo creo que será ya la antepenúltima y espero que os resulten útiles porque esto ya lo dije esto hablar solo es un poco extraño en fin hasta la próxima adiós ¿no? ¿no?